¿No es cierto? Y hoy los metrodelegados se quejaron por el uso de las tasers también. Sí, no, capítulo aparte. Se quejaron por el uso de las tasers, por las cosas que podrían generar el uso de las tasers. De efectivos que si no tienen las tasers, tienen balas de plomo. Taser que son inhibidores para eventualmente detener a la persona que de otro modo no lo podrías hacer. Y que está probado en el mundo que es muy asertivo y eficaz. Pistolas Taser que ya están en uso en la Ciudad de Buenos Aires y que las apoyó el propio Martín Lustó. Como precandidato a jefe de gobierno porteño, ha apoyado esta medida. Sí, en los subtes por ahora empezó hoy y después en los 15. Arrancó hoy con 60 pistolas, 250 fueron capacitas. Bueno, Amalia, ¿me puedo meter con vos en algunos temas? Sí, decime. La primera. Si sos legisladora, ¿qué vas a impulsar en Santa Fe que le pueda cambiar la vida a los santafesinos? Hablemos de propuestas. Primero todas las leyes que están dormidas. Que los sos hoy, digamos. Sí, sí, sí. Yo hasta el día de hoy ingresé 340 proyectos. Un promedio de 100 proyectos anuales. Primero, volver a impulsar las leyes que están dormidas en la comisión. Y es un tema recurrente con mis compañeros. Se lo digo incluso cuando pido la palabra en la cámara que por favor traten mis proyectos porque están todos dormidos. Muchos perdieron el estado parlamentario y los tuve que reingresar. Entonces, a ver, lo que a mí me pasa cuando hablo de las prioridades de la casta o de la vieja política es esta contradicción que tiene nuestro divorcio con la gente. Yo hice el año pasado un proyecto de discapacidad que es un proyecto inclusivo para que los chicos aprendan o le den jornadas a los chicos en los colegios de discapacidad poniéndose en el lugar de discapacitado. Que la maestra un día de una hora de clase con los chicos con los ojos vendados, que los chicos se sienten en una silla de ruedas y transiten en el colegio lugares donde hay escalera y no rampa. Bueno, jornadas de discapacidad en los colegios obligatorias. Cuando lo ingreso al proyecto lo pido sobre tabla, no tuve, no lo quisieron tratar. No tuve acuerdo, no tuve las manos necesarias para que se trate. Ahora, otros de mis compañeros ingresan proyectos que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, con capacitaciones de género, lo tratan sobre tabla, levantan todas las manos. ¿Crees que hay una mirada culposa de algún sector al respecto de esos temas? Muchos hombres no se animan a decir que no a esos temas. Pero no, a ver, yo ingreso un proyecto realmente inclusivo de discapacidad, no hay consenso para tratarlo. Ingresas un proyecto para capacitación de género y masculinidades y enseguida lo ponen sobre tabla y lo aprueban. Entonces, esa desconexión absoluta que tienen con la realidad la vivo diariamente. Adentro de la cámara, remo en dulce de leche todas las sesiones. Todas las sesiones porque tengo 340 proyectos que necesito que me los traten. Hablaste de los pisos de los aparatos, de los gastos, etc. Hasta en privado estábamos conversando. ¿Qué sentís que es el sistema? Se convirtió en algo muy danino y en un negocio para muchos. Yo reciente hablaba con vos en el corte lo bueno que es el sistema electoral en Santa Fe con la boleta única. Que nos ahorraríamos en fiscales, en impresión de boletas, que ahí hay todo como un negociado, llamémoslo así. Pero bueno, cuando vos le querés tocar el curro o los intereses a la casta, enseguida se hacen corporativos y eso no se trata. Yo creo que hoy la política se convirtió en esa mirada y en Santa Fe particularmente el enojo de la gente en esta campaña fue por la obscenidad de la cartelería. Hubo mucha obscenidad, mucha cartelería. Pero no estoy hablando de, no sé, 3 millones de pesos, 4. Hay concejales que hicieron campaña de 30 millones de pesos. Un concejal. Primero, ¿no hay un fiscal, alguien que se pregunte de dónde saca un concejal para hacer una campaña de 30 millones de pesos? Y las otras campañas de candidatos más grandes han gastado 5 o 6 millones de dólares. Anduve por Pilar y me impactó lo de Achaval. Sí, el intendente. Que además está solo. Que va por la reelección, ¿no? Impresionante. Sí. Guau. No sé si ha enojado o ofuscada. Yo creo que en algún momento eso puede hasta ser contraproducente. Se puede convertir en un boomer o algo de eso. Sí, es que hasta es de mal gusto. Porque la gente está hartasqueada, preocupada, con problemas económicos. Y sale a la calle y ve carteles que valen un millón de pesos cada cartel. ¿Entendés? Entonces, y no es que hay un cartel. Tenés la ciudad de Rosario minada de carteles. Y la provincia, yo que anduve mucho en la ruta, cartel, 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 cartel. Hablaste mucho de casta, perdón, Javi. ¿Por qué no tenés el acuerdo con mi ley? ¿Por qué en algún momento coquetearon con la idea incluso de que vos la acompañes, que sea su candidato a vice? Yo no sé si te lo ofertaron, no te lo ofertaron, me dirás vos. ¿Qué se trabó en el medio? ¿O qué pasó? Eso hay que preguntárselo a Javier. Con Javier tenemos muchos puntos en común. El primero que me unió y cuando yo lo conocí a Javier, de hecho fue en una marcha aprobida, que es el tema de la defensa a la vida. Y a partir de ahí tenemos la reducción del bajisto público, el respeto a la constitución, a la propiedad privada. O sea, tenemos varios temas en común. Tuve varias conversaciones con él, pero bueno, sus armadores, a lo mejor es gente más compleja para llegar a un acuerdo. ¿Quiénes son los armadores? El señor Kikuchi y su hermana. Y hay otro señor pareja. Sebastián Pareja. Gente muy compleja y ellos decidieron no armar en la provincia de Santa Fe. Y para mí despreciaron una gran oportunidad, pero en Santa Fe está el Partido Libertario, porque Javier no es el Partido Libertario, es un integrante más que es mediáticamente muy conocido. Pero en Santa Fe está el Partido Libertario consolidado, con el cual yo hice un acuerdo y hay nueve diputados dentro de los 50 que yo presento en la lista. Y también armé como una estructura con ellos en todo lo que es la provincia y nos fue muy bien. Hay otro frente que es la Libertad no sé cuánto, ese no tiene referencia con Milay, Milay dice que no tiene nada que ver, pero ellos dicen que son seguidores de Milay. Mirá, yo creo que algo tiene que ver con... Pero bueno, viste que después Javier dice que no, sus armadores conversan con esta gente, pero después él los desconoce. Yo la verdad que lo lamento mucho porque... ¿Cree que es el gran déficit de un emergente como Milay? Yo creo que Milay por falta de tiempo, esto es una opinión personal, por falta de tiempo él, por lo que lleva una campaña presidencial, no se ha puesto en el armado y lo ha derivado en gente que no supo estar a la altura de lo que es un armado político. Contame de dónde vienen los dos máximos ganadores de ayer, Maximiliano Pujaro y Cicely Scaglia, la candidata a vicegobernadora, con más votos individualmente inclusive en la elección de la noche de ayer. Sí, me ponés importante porque ninguno de los dos es de ningún, ni de Rosario, ni de la capital santafesina, sino que Maximiliano Pujaro es de Hugues, es un pueblo en el sur de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia es de Galvez y ambos lograron construir un... Bueno, Maxi sobre todo tiene un gran poder territorial, tiene mucha capilaridad en la provincia de Santa Fe, yo entiendo que también tiene que ver con su paso por el Frente Progresista Cívico y Social, que gobernó la provincia antes de la llegada de Omar Perotti, y le queda mucho dirigente de aquel frente, pero ninguno de los dos es de ninguna ciudad de estas, de las que siempre hablamos cuando hablamos de las elecciones... Rosario, Santa Fe, que son los desequilibrantes. Exacto, que son los desequilibrantes, pese a que claramente tienen militancia activa en esos lugares, así que hicieron una alianza ahí radicalismo y pro, que les fue muy bien, y te sumo un dato más, lo que me dijeron es que se puede venir muy próximamente una reunión entre Puyaro y Lozada. La que no existió anoche pese a algunos esfuerzos. Bueno, Patricia Burrich cuando habló con Puyaro, le pidió que le atienda el teléfono a Carolina Lozada, después Puyaro trató de bajar los decibeles, dijo, bueno, pasaron cosas en la campaña, pero es parte del pasado. Hoy Puyaro mostró voluntad de diálogo, ayer Patricia Burrich me dijeron que hizo también para tratar de aunar partes, y por lo que tengo entendido, me lo dijo una fuente del búnker de Lozada, podría darse ese encuentro, pero no sin planteos que Lozada puede llegar a ir a hacerle a Puyaro. Pero pierde toda credibilidad a futuro Lozada si hace eso. Yo creo que Maxi sí, además es un pibe abierto y que entiende de política, más allá de que estaba dolido, Maxi, porque es feo que te digan que sos narcotraficante, que estás vinculado, sobre todo un tema tan sensible en la ciudad de Rosario, y que él combatió cuando fue, o intentó combatir cuando fue ministro de seguridad. Pero si Lozada, después de decir las barbaridades que dijo de Maxi Puyaro, ahora se junta y se amiga y hace campaña, entonces todo lo que dijiste era mentira, mentiste en toda la campaña. Me parece a mí, yo no tengo una consultora política, pero no sería la mejor decisión para ella estar al lado de una persona que se encargó de... Entiendo que se juntarían a charlar, a tener una conversación. En privado. A tener una conversación. ¿Vos creés que la elección está terminada, cerrada, de cara al 17 de septiembre? No, yo creo que todavía podemos tener varias sorpresas, y va a ser muy pareja en todas las categorías, va a estar intensa. ¿Crees que hubo peronistas que votaron a Puyaro para bloquear la victoria de Lozada, como dicen en el entorno de Lozada algunos? Y así justifican que el peronismo haya quedado tan relegado. Yo no sé si peronistas que votaron a Lozada, sino peronistas que ayudaron a Lozada. No, al contrario, claro, que votaron a Puyaro. Para quitarse a Lozada del camino. No creo, no, el voto de Puyaro me parece que no es un voto peronista, no. Puede que pasen Lozada, que es más mediática, conocida, haya capaz que algún voto, pero Puyaro no creo que tenga votos peronistas. O sea, ¿no crees que desde el peronismo hayan mandado, o viste como se dice, o hayan tenido una intención de votarla a ella por sobre Puyaro, que es tal vez una de las cosas que se analiza cuando se analiza?